Díganme Hay dos reuniones ¿Qué pasó? Hay dos reuniones Por eso casi nadie entra ¿Hay dos reuniones? Ajá Déjame analizar Ay, espérame, entonces No, pero creo que ya se están viniendo para esta Sí, es que se salió Y nos dejó a todos ahí solos Ah, es que sí me está dando problemas Sí, es que me está dando Me está dando una serie de problemas la computadora Pero ya, lo que pasa es que no me quería No me quería compartir la pantalla, ¿verdad? Pero ya se cerró la otra llamada Muy bien Qué curioso, bueno, en fin Bien Pues este Bien, muchachos Pues lo que les estaba platicando Sobre la malaria ¿Se acuerdan ayer? Que Los porosorios Tienen un ciclo bastante peculiar Tienen bastantes estadios Entonces eso es lo que lo hace Un parásito muchísimo más complicado Un protosorio mucho más complicado En su desarrollo Que los demás microorganismos que habíamos visto Entonces es bastante peculiar Porque incluso ni los hongos Tienen tantos estadios Como lo tienen Lo tienen los porosorios Como plasmodium Los parásitos Suelen llegar a tener Este tipo de complejidad En su desarrollo Porque tiene que adaptarse No solamente al microorganismo Que va a infectar Sino al vector Porque son dos organismos Completamente distintos Con sistemas inmunes Completamente distintos Entonces tienen que trabajar De una manera En que pueda evadir La respuesta inmune Tanto de su parásito Mamífero, perdón A su parásito Insecto Ya que Aunque el sistema inmune De los mosquitos Es menos complejo Menos intrincado Que el de los mamíferos Pues no deja de tener Un sistema inmune Que va a tratar de evadir Que va a tratar de matar Al microorganismo Entonces estos microorganismos Tienen que evadir Ese sistema inmune Entonces por eso Es que todos estos estadios Tienen que adaptarse Precisamente a esto Entran al hígado Y a la sangre Para evadir La respuesta inmune Después de todo El sistema inmune No puede matar A las células sanguíneas O no se permite Ese lujo Porque Este El organismo Entraría precisamente En Con problemas De 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 anemia Entonces El microorganismo Usa estos Estos estadios En la sangre Para evadir Precisamente La respuesta inmunológica ¿No? Y en el mosquito Bueno pues Este Se han adaptado muy bien Para parasitar Precisamente El tracto Intestinal Del mosquito Para maximizar Su transmisión Entonces Queda claro esto Muchachos Entonces por eso Es que tenemos Todos estos estadios Que si vemos Empieza con el esporzoito Al entrar al ser humano Se va a ir Al hígado No se va a convertir En hipnozoito Y ahí se va a liberar Al torrente sanguíneo Y se va a ir A los glóbulos rojos En donde se van a Bueno Primero En el hígado Se van a Van a Los imozoitos Se van a romper Van a romper Los Sepatocitos Y se van a Convertir En En Merozoitos En los merozoitos Se van a liberar Al torrente sanguíneo En donde se van a Convertir en Trofosoitos Aquí el trofosoito Inmaduro Va madurando Va madurando Madurando Hasta que se convierten Otra vez En 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 este En En merozoitos Otra vez Se rompe Se liberan Los merozoitos Y van a volver A hacer el ciclo Cuando acabe Cuando este ciclo Pase De De Merozoitos A Trofosoitos Y de trofosoitos Puede llegar aquí A convertirse En otra cosa Que serían Los Gametositos Bueno En este punto Después Se van a convertir Los Trofosoitos A gametositos Los gametositos Son Son Bebidos Por el Por el Insecto Va a haber La La copulación De los Gametos En En el Insecto Tanto el Microgametosito Como el Macrogametosito Y se van a convertir Aquí En Los Oquinetos De los Oquinetos Se van a convertir En los Oquistes Y de los Oquistes Se van a liberar Los Esporozoitos Los cuales Van a ser Transmitidos En el Ser humano Y van a volver A repetir El ciclo Entonces Aquí Este Después De lo que Vimos ayer ¿Tienen Aquí Alguna Duda? Si yo les Preguntare O yo les Pregunte ¿Cuál Es el Estadio Asexual En dónde Lo vamos A encontrar En qué Parte Lo vamos A encontrar En el Ser humano O en el Insecto La parte Asexual ¿En el Ser humano? ¿En el ¿Dónde? En el Ser humano Exactamente ¿Y por qué En el Ser humano? ¿Por qué Lo dice El esquema? ¿O por qué Razones Vemos De que Hay reproducción Asexual? Bueno El esquema Te lo va a decir Pero ¿Por qué Es asexual? Bueno Más bien Aquí ¿Cuántas Etapas Vemos De reproducción Asexual En el Ser humano? Miriam Nathalie ¿En qué Etapa Y en qué Etapa De la Infección En el Ser humano Se encuentra La transmisión Se encuentra Se encuentra Más bien Las reproducciones Asexuales De Plasmodium ¿En qué Etapa? Ajá A ver Espera Profe No quiero Recordar Te la Estoy señalando ¿O no estás Viendo la Presentación? Sí Sí La estoy Viendo Bueno Es que Esta etapa Esa etapa Pues es el Hígado Exactamente Sí Es que Como dijo Etapa Estaba pensando Como una etapa En sí Bueno Sí Es en la etapa Del hígado Aquí se ve el ciclo Aquí se ven dos ciclos Y el segundo Pues ya sería En la En los eritrocitos Exactamente Y la etapa Sexual Empieza En este punto Y termina ¿Dónde? Ya En En las células Humanas ¿No? Gametocitos No Los gametocitos Empiezan En las células Humanas Es donde Se produce La La Los gametos Pero la La conjugación De estos dos gametos ¿Dónde se van a dar? La etapa Sexual Ah ok Pues Con lo del El mosco En el mosquito Exactamente En el mosquito Aquí está En esta etapa Incluso Mira Te fijas Que aquí Tiene un relojito Que nos está indicando Los días En los que se da La infección Ok Si 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 ¿Queda claro? Si Ya Listo Muy bien Entonces Espero que les quede listo El esquemita Porque Si está El aprenderse Todos estos nombres Está complicado Pero lo que yo quiero Es que ustedes No se los aprendan De memoria Más bien Que ustedes Comprendan Comprendan En donde vamos a encontrar Los imnozoitos Me voy a preguntar ¿En qué célula Están los imnozoitos? Están en hepatocitos ¿Dónde se encuentran Los gametocitos? Se encuentran en la sangre ¿Dónde se encuentran Los oquinetos? Se encuentran en el mosquito ¿Sí? Así Así Este Pero no quiero que se los aprendan En memoria como taravilla Sino que Que ustedes Sepan poner Los estadios En las etapas De la infección ¿De acuerdo? Aquí está otro ciclo En donde se ven Aquí los tres ciclos Miren bien El ciclo uno Que es el ciclo Exo-eritrocítico Que está precisamente En las células hepáticas El ciclo Endo-eritrocítico O En los eritrocitos Y en el ciclo Esporogónico Que es el ciclo En donde van a estar En el mosquito Y el ciclo completo Es el Son los estadios O los estadios En el ser humano ¿Sí se ve? En azul En el ser humano En rojo En el mosquito Es más complicado En el ser humano Porque tiene que ser Una evasión De la respuesta inmunológica Pero Eventualmente El mosquito Es el hospedero Definitivo ¿Por qué? Pues ya lo dijimos ¿Por qué Cindy Damara El mosquito Es El huésped Definitivo Hola Es el mosquito Definitivo Porque Por la reproducción Sexual Exactamente ¿Qué etapa De reproducción Sexual Se da En el estadio Del mosquito Eso No es cierto No, no No es la Empieza con C La conjugación Sí Exactamente Es la conjugación Sí Es cuando los dos gametos Se unen Para formar el oquineto Claro Muy bien Entonces Esa es la idea De que vayan entendiendo eso Muy bien Aquí Pues ya vemos Las etapas En la sangre Como nosotros Cuando hagamos Un frotis sanguíneo Pues vamos a ver Las células Creo que a ustedes No les toca hacer esto Pero igual Este no está de mal No está de más Que ustedes Conozcan Estas etapas Entonces Vamos a Les voy a poner Un pequeño video Disculpen la música Que es bastante Desesperante Para mi gusto Pero vamos a escucharla Gracias 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 Está más bonito Las demás formas Pues simplemente Van a desaparecer En el mosquito Ok Gracias Sí Sí O sea No es tan específico Lo que pasa Es que Estas etapas Estas Estas etapas Estas etapas Del parásito Son las infectantes Al mosquito Las demás Pues simplemente Van a morirse Dentro del mosquito No es No es tan No es tan Específico Como 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 el parásito Quisiera ser O como Nosotros lo estamos Viendo Pues obviamente Muchas cosas Van a ocurrir Bien Otra duda Muchachos Para pasar Cambiar de tema No Bueno Pues vamos a Un comentario Profe Adelante Sí Bueno Que me pareció Curioso El otro día Que me pasó Lo que pasa Es que Pues cuando Me chupaban La sangre Los mosquitos Yo creía Que como que Digerían la sangre O algo así ¿No? Pero resulta Que descubrí Que se hace El coágulo Adentro del mosquito Y Yo no sabía eso Y nada más Quería compartirlo Con ustedes Muy bien Bueno Técnicamente Qué curioso Que hayas observado Eso Porque técnicamente La teoría dice De que el mosquito Utiliza un anticoagulante Pues sí Pero se me hizo extraño Porque lo apachurré Y salió coágulo Probablemente Hasta el mosquito Podría haber estado enfermo Porque hay que tomar en cuenta Que los mosquitos También se enferman Y a lo mejor No estaba Bueno Son un montón de cosas Bien curiosas Entonces Es bonito Eso es una observación Muy interesante Porque la teoría dice De que La sangre no se debe De coagular Pero tú Observaste coagulación Entonces ¿Qué habrá pasado allí? ¿Qué habrá ocurrido allí? Gracias De nada Entonces Es curioso Y no dejen de observar muchachos Eso es bonito No dejar de observar Si la teoría les dice una cosa Y ustedes se encuentran otra Hay que preguntarse ¿Por qué? Muy bien Muchas gracias por tu comentario Vamos a continuar Nosotros conocemos a otro Que es el toxoplasma El toxoplasma es transmitido Curiosamente Entre ratones Y gatos Y el ser humano Es un huésped Incidental Es decir Nosotros no somos El hospedero definitivo Ni el No es el Creo que es el ratón Ahorita lo vamos a ver bien Pero el Gato Infecta al ratón No es el huésped No es el huésped Que estaba esperando El toxoplasma De hecho Es un hospedero incidental Y Pero curiosamente A nosotros nos puede afectar Muchísimo Muchísimo Nos puede afectar El toxoplasma Siempre y cuando Nosotros tengamos Un problema de salud Especialmente El síndrome de inmunodeficiencia Adquirida ¿De acuerdo? Bueno ¿Qué es el toxoplasma? Primeramente vamos a platicarle De toxoplasma gondi Toxoplasma gondi Es un parásito intracelular Obligado Que pertenece al filio Apicomplexa Apicomplexa Su Pero bueno Ahorita lo Corrijo Las formas infectantes Son los esporozoitos Contenidos En el oquiste ¿Me están escuchando muchachos? Sí Sí Pero Es que se me desconectaron Los audífonos Este Su ciclo de vida Comprende diferentes estadios Las formas infectantes Son los esporozoitos Otra vez La palabra La palabra esporozoito Vuelve a aparecer Pero aquí hay que tomar en cuenta De que Según la persona Que los descubrió Les pone nombres distintos Entonces Muchos estadios Tienen nombres Nombres distintos En los organismos Entonces Ahí Nos da una complicación más A la hora de aprender Parásitos Pero Los ciclos son muy similares Entonces Vamos a tratar De asimilar esto Y vamos a tener que hacer Un pequeño esfuerzo Para aprendernos Los nombres Me gusta mucho Decirles a ustedes Apréndanse las cosas De memoria Que lo comprendan Pero Lamentablemente Sí necesitamos Hacer un pequeño ejercicio De aprendizaje De memorización Entonces Ni modo muchachos Así es este asunto Y creo que Pues no está de más Entonces Encontramos otra vez Que las formas infectantes Son los esporozoitos Contenidos en el oquiste Esporulado Los bradizoitos Contienen en el quiste Y Contenidos en el quiste Y los taquizoitos Contenidos en el pseudoquiste Con forma de plátano De 7 a 8 micras De tamaño Ahorita vamos a ver Estos esquemas Para ponerlos en contexto Aprendernos esto Solamente por el texto Es muy complicado Entonces Vamos a fijarnos En los gatos Que es el hospedero definitivo Perdón No era el ratón El gato Vamos a encontrar Los bradizoitos Donde se van a Vamos a tener Diferentes formas De bradizoitos Vamos a tener Los taquizoitos Que son los asexuales Los gametocitos Son los sexuales Y vamos a encontrar Que son Este Gametocitos sexuales Aploides Vamos a tener Los zooquistes Que son los gametocitos Fusionados Esto La reproducción sexual Obviamente se va a dar En el gato Y va a formarse En el quiste Que es el que se van A comer Los ratones En las heces Fecales Porque lo que hace Es que el gato Defeca Obviamente el ratón No va a beber De su sangre Sino que va A comerse Los excrementos Del gato Y los ratones Van a tener A los bradizoitos A los taquizoitos Y a los quistes Que otra vez El ratón Va a defecar En la comida Del gato Y el gato Va a volver O el gato Va a comerse Al ratón Y se van A infectar ¿De acuerdo Muchachos? El toxoplasma Es el agente Causal De la toxoplasmosis Que es una Zoonosis Reemergente Porque quiere decir Que ya no se había Dado por la higiene Pero a la hora A la vista De que los gatos Cada vez Tenemos más gatos En nuestras casas Y los gatos Salen a cazar Pues los gatos Nos están volviendo A infectar Y esta infección Es cosmopolita Que decide Que se encuentra En todas partes Del mundo Y que afecta A hospederos Intermediarios Y definitivos Que decide Que va a infectar A los hospederos Intermediarios Que va a ser el ratón Y los definitivos Que van a ser Los gatos Y aquí Faltaría uno Que es el incidental Que es el ser humano El gato doméstico Es el hospedero definitivo Más cercano Al ser humano Que desarrolla La forma asexuada Del parásito Y cuando el ser humano Se infecta Se va a comportar Como un intermediario Es decir El quiste Se va a ir A la carne En los definitivos Se van a las heces Para que lo defeque Y el intermediario Se va a ir a la carne Para que el gatito Se coma a la carne Pero nosotros Curiosamente Nos vamos a comportar Como incidentales Se va a ir A nuestra carne Se va a ir A nuestro músculo Y se va a ir A nuestros cerebros Obviamente Nuestro sistema inmune Es capaz De defenderse De este organismo Por eso Es de que Las personas Con un sistema inmune Este Competente O los inmunocompetentes A ver Vamos a esperar Que se acabe El ruido Del Ay Dios Con todos estos ruidos Con esto De la pandemia Nos van a tener Que construir Cabinas insonorizadas A los maestros Para poder dar La clase a gusto Para que esto Sea como un programa De radio En fin Este Pues resulta Entonces De que De que nosotros Cuando somos Inmunocompetentes No nos podemos infectar Pero cuando hay Una inmunodeficiencia Tanto adquirida Como Inmunodeficiencia Este Por Por este Porque estamos tomando Corticosteroides O porque hay una inhibición En pacientes Que Que tienen problemas De trasplante Que se les ha hecho Transplantes Entonces Estos pacientes Pues Se van a enfermar De toxoplasma También es curioso Que se les dice De que las mujeres Embarazadas Se les pide De favor Que no tengan Contacto Con los heces De los gatos Porque El toxoplasma Puede infectar Puede traspasar La barrera Placentaria Y puede infectar Al feto Este protosorio Parasita Numerosas especies Acuáticas Y terrestres Fundamentalmente A memíferos Y aves Sin embargo Los felinos Son los únicos Hospederos Definitivos O de la forma Asexuada Del parásito Y es la única Productora De oquistas Quiere decir Que todos los felinos Gatos Leones Linces Etcétera 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 Van a presentar Estos estadios Así que Los felinos Son importantes En el ciclo biológico De toxoplasma Gondi ¿Sí? El ciclo de vida A ver Para que ya no se aburran De mi voz Vamos a que Otra personita Lea Lea Este Estos Parrafitos Entonces Un jovenazo Jesús Alejandro A ver Platícanos Léenos Todo esto Léenos La diapositiva Por favor Voy Su ciclo de vida Comienza Cuando el hospedero Definitivo Felinos Ingiere al oquiste Esculurado Presente en el agua En la vegetación O en la carne cruda Con quistes O pseudoquistes En el intestino Del felino El parásito Continúa su ciclo Y nuevos oquistes Son liberados Con las heces En el exterior De los oquistes Esporulan Al cabo De unos 5 días Los oquistes Esporulados Los quistes O pseudoquistes También pueden ser Ingeridos Por un hospedero Intermediario Mamíferos Y aves En este caso El parásito Migra A través de la circulación Sanguínea Del intestino A otros órganos Y tejidos Del hospedero O hospedador Quedando encerrado En una célula Conocida como pseudoquiste Donde el parásito Se multiplica Y se libera Infectando nuevas células Con el tiempo El pseudoquiste Puede clasificarse Y formar un quiste De hasta 100 micres De tamaño Es un poquito grande Es una décima De milímetro Entonces imagínense Que es bastante grande Muchas gracias Muchas gracias Jesús Entonces Estamos observando Estamos observando De que Hay muchos animales Muchos organismos Que pueden infectarse De toxoplasma Pero son todos Huespedes Intermediarios El huésped definitivo Para que Todo esto funcione Para que El mismo parásito Se pueda multiplicar Tiene entonces Que haber presencia De felinos Así que tenemos así El esquema Visual Para que ustedes Conozcan Cómo está esto Entonces A ver Vamos a explicarlo Vamos a iniciar Del lado Del lado del huésped Siempre del huésped Definitivo ¿Les parece? Entonces vamos a buscar Ah pues aquí está El huésped definitivo Porque aquí es La conjugación Entonces vamos a iniciar El gatito Se come A los pájaros O a los ratones Estos quistes Los quistes O los quistes U o quistes Se encuentran En el organismo De 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 los De los De los incidentales El gato se lo come Los Los quistes Revientan Y se van a formar Enbradizoitos Y van a infectar Al intestino Del gato Van a empezar A A A A A A A hacer Este Células Es un parásito Intracelular ¿Qué significa esto? Que se va a ir Adentro de las células Esto es curioso Porque Acuérdense Que el gato Es un mamífero Y tiene un sistema inmune Que Que presenta Tanto etapas Este Inatas Como adaptativas Entonces ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que el organismo Se está infectando Y aquí Dentro de la célula Pues simplemente Va a evadir La respuesta inmunológica Del gato No El parásito No va a estar expuesto A la respuesta inmunológica Entonces El gato No va a poder Defenderse De De la De la infección De los Bradizoitos Los bradizoitos Se van a empezar A diferenciar Van a empezar A crecer Y se van a diferenciar Entre Taquizoitos Que son Bueno Los taquizoitos Son las células De la reproducción asexual Y los gametocitos Que es de la reproducción sexual Tanto machos Como hembras Cuando revientan Los bradizoitos Van a volver a infectar Y van a volver A infectar El tejido epitelial Pero En algunos casos Significa Que Como suena el nombre O Es de Es de Es de huevo Y se me olvidaron Desconectar Los condenados Audífonos Y van a fusionar Este Los Los Se van a fusionar Y van a formar Un huevo Un huevo Entre comillas Eso es lo que vamos a llamar Oquiste O El primero O Es de Ovo Y Oquiste Y quiste Pues es de La célula enquistada Entonces aquí vamos a tener Un quiste Tipo huevo En donde se van a Donde La El 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 Organismo que está aquí adentro Los organismos que están aquí adentro Son Vienen de resultado De la copulación Gamética De estos dos Entonces por eso se llama O Oquiste ¿Si se entendió esto? ¿Por qué es diferente a un quiste? Porque los quistes Vienen de la De las células De las células De reproducción Asexual Y los oquistes Vienen de la reproducción Sexual Por eso es La terminación Oquiste Bueno El gatito de feca Los oquistes En la tierra Y llegan Los animalitos Obviamente esto va a caer En el agua A lo mejor Eso va a infectar A los animales Que comen Organismos que están En el agua O las ratas Van a tratar de comerse Las heces de los gatos Y se van a infectar Entonces vuelven Los animalitos Estos se van a infectar Van a Se van a ir A sus tejidos A sus diferentes tejidos No solamente Al epitelio Sino que van a evadir Van a invadir Todo el resto De los tejidos Estos en Estos en los ratones Ya cambié ratones Los bravisoitos Se van a diferenciar En taquizoitos Y los taquizoitos Y van a invadir Las células Diferentes Todas las células De las De las De la respuesta Todas las células De la Del animal Y se van A multiplicar Hasta que maten A la célula Entonces Estos se van A diferenciar En taquizoitos Y van a volver A hacer El ciclo Entonces el gato Se va a comer El músculo De los Ratones De los pájaros Y el ciclo Vuelve a continuar Incluso Estos organismos Van a infectar A los cerebros De los animales Haciéndolos más dóciles Y más fáciles De cazar Más torpes Entonces por eso Se dice De que las personas Infectadas Con toxoplasma Pues empiezan A presentar Problemas Cerebrales Se van a hacer Un poquito más lentos Y aletargados Les van a tener Más sueño Y eso es En consecuencia Porque si tuviéramos Un felino depredador Pues nos comería Además de que También se toma En cuenta De que se vuelven Más valientes Las personas Con toxoplasma Llegan a presentar Signos de valentía Más allá De lo que es Una persona normal Exponiéndose Más fácilmente Y eso es lo que va a ocurrir Los ratones Más Los ratones infectados Suelen llegar A ser más valientes Y no evitan A los gatos ¿Alguna duda Aquí muchachos? Yo tengo una A ver Gracias Los que son Las ratas Pájaros O ratones ¿También lo desechan Como los gatos O se queda Adentro De ellos? Se quedan Adentro Sí, sí Creo que lo dije Pero no No es correcto Lo que es correcto Es de que se queden Los músculos De los animales Ah, ok Incluso aquí Te lo indica Mira Sí ¿Alguna otra duda Muchachos? Yo Profe Entonces Oquistes Era para la Asexual No Loquiste Es para cuando Cuando la reproducción Se ha dado sexual Cuando son Las células conjugadas Sí Oquiste sexual Y quistes Asexual Así es Esa es Eso es correcto Entonces ¿Cómo sabes Que es sexual? Pues simplemente Porque tú vas a buscar Un quiste Tipo huevo El O O quiste Ok Sí ¿Sí queda claro? Muy bien ¿Alguna otra duda Muchachos? Yo Profe Adelante Sí Ahorita que Mencionó Lo de Las embarazadas Que los gatos No tenían que estar Con las embarazadas Porque les transmitían Ahí El bichillo ese No necesariamente Había leído Abortos Abortos O sea Había Es que no sé Qué era No me acuerdo Qué era Pero lo tenían Los gatos Y se lo transmitían En las embarazadas Y causaban abortos Pero Ah Es este Sí Ah Sí Sí Claro Pero a ver Voy a hacer Una pequeña aclaración El gato Por sí solo No lo transmite O sea Tú puedes tener A tu gatito En la etapa de embarazo Puede estar contigo Puede estar con otra embarazada O puede estar Pero La persona Que está embarazada No puede Acercarse a las heces Del gato Si tú Tienes a un gatito Chiquitito Desde Pequeñito Y lo cuidas Que no se salga Y que no case ratones Y todo eso Entonces Tome Puedes estar seguro De que el gato No tiene parásito O al menos Casi seguro Porque se puede transmitir También por placenta Se puede El gatito Este Puede nacer infectado O puede infectarse De la gata También por las heces De la gata Entonces Hay que ser muy cuidadosos De que No se deshagan De sus gatitos Sino de que el gato Puede estar con la embarazada Pero La embarazada No puede acercarse A donde el gato defeca Por eso es que es importante Tener un arenero Ah ok Si está bien Gracias De nada Profe Para eso Hay algún tipo de vacuna O algo así Hasta ahorita no Fíjate Este Lo que si sé Es de que hay tratamiento Pero también No te No te asustes Porque Una persona Comprometida Una persona Inmuno Este Una persona Inmunocompetente Como la mayoría De todos nosotros Ustedes que están Más chavitos El 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 toxoplasma Es difícil que infecte A una persona sana Si Tiene que haber Muchos Complicaciones Para que El El Toxoplasma Infecte a una persona Ya les dije Tiene que estar Transplantada Que tiene que tener Sida Que Tiene que tener Tratamiento Que está tomando Corticostero Etcétera Etcétera O durante el embarazo Entonces hay que tomar en cuenta De que la persona Que esté embarazada Pues tiene que tener Más cuidado En cuanto a no acercarse A las heces De los gatos Pero no No hay una vacuna Aunque si hay tratamientos Ok Gracias De nada Aunque te voy a decir Una cosa Los tratamientos Cuando Cuando el toxoplasma Se va al cerebro Es más complicado Aún Porque Muchos tratamientos Que se utilizan Para parásitos Cuesta trabajo Que atraviesen La barrera Hematocefálica Entonces pues Parásitos Están En el cerebro Pues es muy difícil De que De dar un tratamiento Correcto Debido a que Pues no llega Al cerebro Entonces ya Cuando está En el cerebro Ya es muy complicado Empiezan a tener Problemas neurológicos Y a veces Ya está Graves Entonces ¿Alguna otra duda? Ninguna? Entonces Miren Todos estos gatos Todos estos felinos Son los pedros Definitivos ¿Cuáles son? Panteras Pantera Tigris Esta no sé Es pantera No sé exactamente Cual sea Es tigris También Pantera Tigris Pantera Leo Que es el león Pantera 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 Todos estos Linces Este Linces Canadiense Linces 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 Pardinus Linces Carcal Los felis Las especies De felis Felis con Colar Que son los que Tienen un Cullercito Felis con Color Que son de Color arena Este Etcétera 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 Entonces son Muchos Muchos gatos Los que se Pueden infectar A ver Este Este es Un Ah ok Un video Este creo Que no tiene Audio Pero Igual Se los Platico Llega El roedor Se comen Las escritas Del gato Le pierden El miedo Al gato El gato Se come El roedor Todos los Quistes Y oquistes Que estaban En el Tejido Más bien Todos los Quistes Estaban En el Tejido Se los Come El gato Porque los Oquistes Van a estar En el Gato Y los Va a excretar Entonces los Quistes Están En el Ratón El Quiste Se los Come El gato Y llegan Al intestino El gato Empieza A tener Infección En el Intestino Los Enterocitos Son las Células De los Intestinos Entonces aquí Hay una Fecundación Si se fijaron Entonces se libera El oquiste Al intestino El gato Defeca Los Oquistes El ratón Ingiere Los oquistes Estos 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 Están Esporulando Se forman Los Se forman Los Se forman Los Los Quistes Los oquistes Los animales Se lo comen Y otra vez Se vuelve A repetir Estos Son los Métodos De Infección Y puede causar En algunos Pacientes Encefalitis Muy bien Muchachos Entonces aquí Alguna duda Creo que no Quedó muy claro El video Verdad Está muy Bonito Sí Aparte No Tú Termina De comentar Y ya Nomás iba a decir Que como Ya hemos visto Varios Más o menos Le agarras La onda Y ya Sí Verdad Es que Esto es como En el teatro Repetición 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 Entonces Por eso Es que estoy Siendo un poquito Repetitivo Pero creo que Ayuda un poco El volver a explicar Varias veces Porque Explicarlo una vez Como que Causa ansiedad Y ya las Las demás veces Que se repiten Ya como que Ya la ansiedad Va calmando ¿Verdad? Sí Eso es muy parecido De un De un humano O de un animal A otro Exactamente Cambian como Los nombres Ya no se Revolucionó Los nombres cambian Pero si te fijas Los ciclos son muy parecidos Nada más que Acuérdate que En el paludismo La partida infectiva Era en el intestino Era en el mosquito Aquí en este caso Con el gato Sí ¿Verdad que sí? Me acuerdo Sí Entonces Es muy parecido Nada más Hay que tenerle Hay que perderle un poquito El miedo De la ansiedad Y ya veremos De que Pues encontramos Más similitudes Que diferencias De estos microorganismos A ver jovencita ¿Qué nos ibas a comentar? Ah sí Bueno era una pregunta Pero bueno Es que creo que Ya lo había comentado Pero entonces Por ejemplo En el huésped Definitivo Ahí no causa Ningún daño O sea Bueno es que ahorita Comentó que Por ejemplo Infectaban al intestino Del Del gato ¿No? Pero Bueno supongo que nada más Es porque ahí se aloja Pero no causa entonces Ningún daño Ningún problema En esos huéspedes No claro que sí Lo que está ocurriendo Es que están Están causando La necrosis En el intestino Al gato Entonces el gato Se empieza a malnutrir Y empieza a tener Diarreas Ah ok Y pues este Si esto se rompe mucho Imagínate Estos son úlceras Y hemorragias Ah no Entonces ¿Verdad que sí? Entonces sí El gatito le va mal Es que nosotros Podemos darnos cuenta De que el gato Está mal Aunque tiene parásitos Porque el gatito Empieza a perder peso Ok ok Y entonces Eso por ejemplo También pasaría En el mosquito ¿No? Sí Fíjate que Lo que pasa es que Nadie estudia Las enfermedades Del mosquito Bueno Lo que queremos Es que se mueran Pero a lo mejor El mosquito También presenta Algunos problemas Por ejemplo Su compañera No sé si fuiste tú O una compañera Nos platicaba De que el mosquito Pues estaba Este Formó un coágulo Cuando lo mató Entonces probablemente El mosquito Estaba enfermo Y no estaba Produciendo bien Alguna enzima Que le permitiera Desdoblar Los anticoagulantes O a lo mejor Sí coagula Pero en el intestino Entonces habría que Estudiar bien Las enfermedades Y el proceso De digestión De los De los mosquitos Y esto pues ya Es otra área De la ciencia Sí Ah ok Muy bien Entonces ¿Quién estudia Enfermedades en los mosquitos? Pues yo creo que nadie Bueno Enfermedades De malestares En los mosquitos Supongo que va a ser difícil Pero sí Hay patología En los insectos Se estudian más Cuando hablamos De abejas Porque hay Hay Este La barroa Que causa problemas Que las mata Que es un parásito De los De los De los Este De las abejas Y sí Pues todos los parásitos Como el paludismo Y la malaria Y todos esos Pues infectan al mosquito Causándoles algunos daños Y sí Los mosquitos También se enferman Ok Muy bien Sí Gracias De nada Otra Otro comentario Yo aprofé Bueno Es más que nada Como duda No sé si Usted conozca O no sé Este Como que si Tienen mutaciones Los mosquitos Porque yo recuerdo Que cuando estaba niña Bueno a mí Siempre me han hecho Como reacción alérgica Pero ahora Últimamente Me hacen todavía Como que más O sea Unas ronchas Muy muy grandes Y así Entonces no sé Si sea como Por mutación de ellos O algo así Pueden ser dos cosas Pueden ser que los mosquitos Hayan cambiado Su O este Hayan mutado Pero yo le Yo le voy más A la A la hipersensibilidad Que ya estás presentando Tu sistema inmune Cada vez se vuelve Más sensible A las A las proteínas De los mosquitos Por eso es que Cada vez te causa Más reacción Yo me voy Por la segunda Y eso es malo ¿Verdad? Más o menos Mientras no te cause Choque anafiláptico Creo que todo está bien Pero sí te van a causar Muchas comes antes Sí Es muy feo Gracias Profe De nada ¿Alguien más Tiene alguna duda? Sí Yo digo Que ya Desayunar Vamos a desayunar Muy bien Jovencita Pues ya Cindy Ya nos dice Que no vas a desayunar Y si yo tengo Otro Otro pendiente Por eso cabe Más rápido Y así Que damos la clase Por terminada Y nos vemos Mañana Nos vemos El lunes La próxima semana O el martes No estoy seguro Si hay descanso Creo que no ¿Verdad? Entonces Nos vemos La próxima semana Con tema nuevo No, no hay puento Si tenemos clase Entonces Nos vemos El lunes Con tema nuevo Que descansen Igualmente Profe Gracias De nada Hasta luego Gracias Profe Gracias Profe Gracias Profe Y fin de semana Gracias Profe Un fin de semana Bye Adiós